Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo y contento y mazo feliz porque hoy, chavales, se viene por el canal un vídeo histórico, un vídeo súper turno y un vídeo que, os lo juro, creo que va a encantaros. Hace unos instantes he grabado un vídeo muy curioso en el cual he juntado por primera vez la próxima Eurocopa con la próxima Copa América y en él, en el próximo vídeo, os mostraré todo lo que ya está confirmado de cara a la próxima Eurocopa y también de cara a la próxima Copa América. Pero en esta ocasión también voy a juntar la Eurocopa con la próxima Copa América y las voy a juntar para mostraros conjuntamente todo lo que aún no está confirmado. Se conocen selecciones que van a ir a estos torneos, pero también se conocen algunas que a lo mejor van, pero que a lo mejor se quedan fuera. Y bueno, voy a comenzar a hablar de la próxima Eurocopa porque en ella aún hay dos huecos o tres, tres huecos, ¿vale? Hay tres huecos en la próxima Eurocopa y tres huecos que obviamente van a ser ocupados por tres selecciones. El caso es que para ocupar estos huecos va a haber bastantes encuentros. Primero va a haber un Paz A, un Paz B y también un Paz C. En este Paz A va a jugarse un Gales Finlandia y un Polonia Estonia. El que gane del Gales Finlandia va a jugar contra el que gane del Polonia Estonia. Y el ganador del partido final va a ir a ocupar un hueco de los tres que quedan. Luego habrá un Paz B y un Paz C que ahora comentaré. Pero voy a comentar primero todo lo del Paz A porque en este grupo, en este Paz, está Gales Finlandia, Polonia y también Estonia. Comienzo con la selección Galesa porque en esta selección, tío, manda la marca Díaz. Está presente la marca Alemana Díaz y están presentes haciendo una equipación local que a mí me gusta mucho. Pero claro, la actual es la actual, pero la próxima va a cambiarse respecto a esta y va a ser para la próxima Eurocopa. Gales, si va a la próxima Eurocopa, tendrá una equipación distinta a esta que mucha gente se ha imaginado de esta manera. El caso es que la marca Alemana Díaz, de cara al próximo año, va a hacer un diseño nuevo que tendrá como rasgo característico y como rasgo inspirador esto y esto. Y digo inspirador porque yo cuando veo esto y esto en esta equipación y en este diseño Tianwer me acuerdo y me viene a la memoria esto que la marca Alemana hizo en 2006. Para hacer lo próximo, van a inspirarse en algo que hicieron hace mucho tiempo, en esto del 2006 que tuvo España y también, por ejemplo, Alemania. Esto estuvo en 2006 y estará en 2024. Y a lo mejor en Gales va a verse de esta manera. A mí la equipación, aunque tiene este detalle y este que sinceramente no me gustan en el receso, está bastante guapa. En ella apreciamos el escudo en la zona izquierda y luego el nuevo tipo de la marca Alemana Díaz al completo de blanco en la zona derecha. En el cuello hay rojo y una raya muy fina en blanco y luego las tres rayas están al completo de color blanco. El detalle de aquí y de aquí, que a mí no me gusta nada, lo rellenan con el blanco y con el verde. Y luego lo que es muy impactante es que en la equipación hay un gráfico con un rojo algo más oscuro. Yo este gráfico no lo entiendo, pero supongo que tendrá que ver con Gales. Es un gráfico que va de aquí hasta aquí, por toda esta zona y también por esta y por esta. Y me encanta esta equipación. Si Gales va a la próxima Eurocopa, a lo mejor irán con esto y también con esto. Ahora el gráfico se quita y se pone otro distinto. O sea, mirad qué gráfico hay ahora en esta equipación porque ese gráfico claramente es distinto a este. Ahora la equipación tiene el verde mandando y también tiene mucho blanco, incluso bastante rojo. A mí la primera me encantaba y esta me, un poquito menos. El escudo otra vez en la zona izquierda, el otro tipo otra vez en blanco en la zona derecha. Y ahora el cuello tiene verde y una raya muy fina en blanco. Las tres rayas en color rojo y las tres rayas en rojo en una manga en la que únicamente hay blanco. O sea, aquí hay verde y un gráfico, pero es que de aquí a aquí y de aquí a aquí solamente hay blanco. Luego vemos el gráfico extenderse hasta abajo y vemos que en la zona inferior... Ahora han puesto este cuerno y este cuerno con únicamente el rojo. Aquí había verde y blanco y ahora hay solamente rojo. Y esta equipación, aunque varía en el gráfico, no me gusta más que esta. Esto podría ser lo próximo de Gales y esto también. Gales contra Finlandia. El caso es que la selección finlandesa es una selección que está con la marca Nike y que está con la marca Nike de una manera horrible. Porque esta equipación es la actual de Finlandia. Es algo que no se puede permitir. Y una equipación que a mí la verdad no me convence. Esto es la actual, pero lo próximo la gente se lo está imaginando, por ejemplo, de esta manera. Y esta equipación, probablemente futurística, me gusta mucho más que la actual. Esto es con lo que Finlandia a lo mejor va a jugar la próxima Eurocopa siempre que ganen a Gales y siempre que ganen el partido siguiente. Esta equipación a mí me encanta. Finlandia tiene un escudo en el cual hay una cruz. Entonces, en la equipación actual hay algo similar a una cruz y luego en esta equipación es cierto que no hay ninguna cruz. O sea, solamente hay un elemento vertical, pero no hay ninguno horizontal. O sea, hay una cruz en el escudo, un elemento vertical y otro horizontal, pero en este caso en la equipación solamente hay un elemento vertical. No hay nada horizontal. A mí la equipación me gusta porque es cierto que presenta el diseño actual, pero no me gusta ver que en la zona superior únicamente hay blanco. Esto pasa siempre. Por ejemplo, en esta equipación de aquí a aquí solamente hay rojo y las rayas comienzan de aquí, de este tejido, hasta abajo. No comienzan aquí. Comienzan de este tejido hasta abajo. Pues aquí pasa lo mismo. La raya vertical que vemos en la zona derecha comienza a partir de aquí y comienza obviamente con el azul. Hay azul, mucho azul en ella. Y luego hay un sector en blanco y otro sector lateral en azul. O sea, han puesto una raya muy grande y muy gruesa en azul, luego una muy fina en blanco, otra muy fina en blanco y luego dos algo más gordas que las blancas en azul. Y esto es lo más importante. Hay azul oscuro en el cuyo con una raya muy fina en azul celeste y luego en las mangas pasa lo mismo. Hay azul oscuro y azul celeste. Esto está bastante bien, aunque a mí no me gusta ver que la raya comienza a partir de aquí, pero bueno, esto no está nada mal. Y luego también la gente se ha imaginado esta segunda equipación para Finlandia. En la primera extrañaba mazo el detalle de la cruz. Pues ahora en esta segunda equipación lo veo y me encanta. Algo muy importante es que han puesto la cruz como si fuera pintura. O sea, la equipación parece que hay pintura. Mirad la cruz porque tiene bordes con un estilo de pintura. Y esto me encanta. Parece que la han puesto con un estilo de tiza. O sea, parece que sobre una pizarra han pintado con tiza esta cruz. Y a mí me gusta muchísimo. Y también me encanta sobre todo ver que en el logotipo hay dorado. En el escudo de esta selección hay un borde en dorado. Pues ahora el escudo tiene mucho que ver con el logotipo. O el logotipo, mejor dicho, tiene mucho que ver con el escudo. Porque en él pasa lo mismo que en el escudo. En el escudo hay una zona interna con blanco y luego un detalle del borde en dorado. Pues en el logotipo hay ahora una zona interna en blanco y un borde en dorado. Y esto para mí es espectacular. El cuello con blanco, las mangas hay blanco. Y bueno, luego la equipación hay azul oscuro y azul clarito. Mirad este zoom porque aquí se ve claramente el gráfico que hay en la equipación. Hay gráfico y aparte una cruz como si fuera a Tiza. Y esta está muy chula. Esto podría ser lo próximo de Finlandia y esto podría ser lo próximo de la selección polaca. Hay un partido que enfrenta a Gales y a Finlandia. Y luego otro partido que enfrenta a Polonia y a Estonia. Polonia está con la marca Nike y está teniendo una equipación que ya estamos viendo en pantalla. Pero claro, esto es lo actual, no es lo próximo. Y lo próximo la gente se lo imagina de esta manera. El actual hay gráfico de aquí hasta aquí, en esta zona superior. Pero ahora vemos el gráfico en este detalle horizontal. A mí la equipación me fascina. Vemos el escudo en la zona izquierda, vemos el cuello únicamente con rojo. Y luego apreciamos que la marca Nike en esta equipación, insisto, conceptual e imaginaria, ha puesto su logotipo con la zona interna en blanco y con el borde en rojo. O sea, el logotipo se ve porque tiene un borde en rojo. Si no, obviamente, no se vería. Esto me impacta y también me impacta, sobre todo, ver que en esta zona horizontal han puesto un graficazo. Aquí hay un detalle horizontal que tiene un gráfico con mucho rojo y también con algo de color blanco. Y está bastante guapo esto, tío. O sea, es algo bastante llamativo. Esta de Polonia podría ser la próxima de esta selección. Y luego la segunda podría ser esta. De hecho, mira esta equipación porque la zona derecha, esta manga derecha, presenta el parche de la próxima Eurocopa. Y puede ser la próxima divisita de la selección por acá. Mi amiga Sara estuvo en Polonia porque se fue de Orasmus y esta equipación, quieras o no, me recuerda un poquito a Sara. El escudo a la zona izquierda, el logotipo en la zona derecha, el cuello con blanco. Y luego creo que en esta zona y también en esta hay un detalle en un rojo más claro que el principal. El Barça hace poquito ha presentado esta equipación. Pues esta equipación, aunque parezca mentira, tiene que ver con esta porque esto y esto que se ve en esta del Barça también se ve ahora en esta equipación de Polonia, pero se ve con un color rojo más claro que el principal. Mirad esto y esto porque aquí hay un detalle que está presente en esta del Barça. En las mangas hay mucho blanco y hay para mí demasiado color blanco. Hay blanco aquí y aquí y luego en este sector hay solamente blanco. O sea, mirad cuánto blanco hay aquí. Blanco y blanco y luego doy por hecho que en la equipación hay un gráfico de rojo oscuro y de rojo claro. Mirad por favor este zoom de la equipación, ¿vale? Aquí se ve que en el escudo, que en el logotipo y que en el número hay un rojo bastante oscuro. Pero es que luego se aprecia que fuera de estos sectores hay un rojo incluso más oscuro. O sea, hay dos tonos de color rojo al 100% en esta equipación. Y bueno, es simple pero a pesar de ello tiene detalles espectaculares. Es una equipación roja oscura, roja clara y también blanca. Y es una equipación que tiene algo que ver con esta del Barça porque aquí hay un detalle y aquí también. Esto podría ser lo próximo de Polonia y en cambio, chavales, esto podría ser lo próximo de la selección de Estonia. Estonia, al igual que Finlandia, está con la marca Nike. En este caso, Estonia tiene una equipación local que es muchísimo peor que esta de Finlandia. La de Finlandia ya era fea y ya era bastante antigua. Pero es que esta de Estonia es básicamente una equipación Tianwer. Colega, es Tianwer. Y bueno, esto actual ojalá algún día se cambie por algo así. Porque esto, nada tiene que ver con esto. Esto es mucho mejor, tío. Qué auténtica locura. La he visto en internet y yo pagaría incluso porque Estonia, en la próxima Eurocopa, siempre que nos clasifiquen, utilicen esta equipación local que es maravillosa. En ella hay azul, un azul oscuro y luego hay partes en negro y también partes en blanco. Mirad el cuello porque en el cuello hay un gráfico muy impactante. O sea, hay un gráfico bastante chulo. Hay negro pero luego sobre el negro han puesto detalles en blanco. Hay blanco también en el logotipo de la marca Nike, blanco en el número y luego un final de mangas que está en negro. Y el negro se junta en muchas ocasiones con el color azul. De hecho, mirad qué gráfico han puesto en la equipación. Es cierto que en la zona izquierda inferior solamente hay azul. Pero es que luego en la zona derecha superior y también un poquito en la zona izquierda superior hay un gráfico bastante molón de negro y de azul. Y a mí me encanta. Esta podría ser la próxima. Y también hay gente que se ha imaginado esta próxima local. Esta es un poquito rara y para mí es peor que esta anterior. Pero bueno, aún así la comento. En el caso, en este cuello hay tres colores. Hay azul, negro y blanco. Porque en la equipación hay azul, negro y blanco. Tres colores. Mucho color negro en el cuello y también sobre todo mucho color negro aquí y también aquí. Esto, tío, a mí no me convence. Hay blanco en este sector. Blanco por aquí, luego blanco por aquí y por aquí. Y luego al lado del blanco han puesto un sector en negro, un sector en azul oscuro y luego un sector que tiene un degradado de blanco azul. O sea, aquí hay un degradado de blanco azul. Mirad esto porque aquí hay claramente un degradado, ya que también lo hay en la zona inferior. No lo comentaré. Pero aquí hay blanco y luego azul. Y vemos blanco y azul, un degradado, luego un sector en azul oscuro, luego negro y luego blanco. Y esto para mí es algo que no queda muy bien. En la equipación vemos que hay blanco, al menos en la zona inferior, y luego el blanco se pasa al azul. Blanco y un degradado de color azul puesto encima del blanco. O sea, del blanco se consigue pasar rápidamente al azul. Y luego en la zona superior hay un gráfico también. O sea, hay un gráfico en esta equipación también. Un gráfico que ahora está presente como si fuera de forma triangular. Hay triángulos hacia abajo con un color azul más brillante que el principal. Ya me gusta esta equipación por este gráfico, pero en cambio por esto. Y por esto, con tanto color, no me convence. Esto podría ser lo próximo local de Estonia. Y esto, en cambio, podría ser lo próximo visitante de esta selección. Y esta equipación, conjuntamente con esta, se vería de locos, tío. Es alucinante. Miradla porque mola muchísimo. En el cuello hay color blanco, en el logotipo hay blanco y un borde en color azul. Y luego la equipación han puesto mucho negro y un gráfico bastante impactante con azul, con blanco y también obviamente con negro. Y por cierto, en la zona derecha está, al igual que en esta de Polonia, el parche de la próxima Eurocopa. Y esto puede ser lo de la próxima Eurocopa. Esto del Paz A, ahora rápidamente pasamos al Paz B, ¿vale? Porque en este Paz B hay cositas muy impactantes que pronto voy a compartir. El caso, en el Paz B está la selección de Bosnia y Herzegovina, de Ucrania, de Israel y también de Islandia. Hay también, como en el Paz A, cuatro selecciones. El problema es que ahora hay mucha marca. O sea, está la marca Puma patrocinando a Israel, la marca Puma patrocinando también a Islandia y luego está la marca Homa en Ucrania y la marca Kelme en Bosnia. No es un problema, he dicho que lo era, pero no es un problema, pero es cierto que aquí hay bastante variedad. Y por ejemplo, en este Paz B veremos un encuentro de bastante intensidad entre Bosnia y entre Ucrania. Y Bosnia, a lo mejor, siempre y cuando logre clasificarse, va a jugar en la próxima Eurocopa con esta equipación hecha por la marca Kelme. La actual es esta, pero la próxima podría ser esta. Y a mí esta, sinceramente, me gusta más que la actual, porque el gráfico se ve mucho mejor. Hay un cuello con blanco y con amarillo. Y luego hay unas mangas que presentan un gráfico muy impactante en amarillo que no se ve en el cuello. O sea, en el cuello hay un sector en amarillo y luego hay un sector muy amplio en blanco. Pero es que el caso es que en las mangas veo un gráfico que no está presente en el cuello. Mirad las mangas porque son alucinantes. Hay blanco y luego encima del blanco un gráfico bastante amarillento. El escudo en la zona izquierda, el logotipo de Kelme en la zona derecha. Y a mí me encanta ver a esta marca patrocinando a esta selección. Juraría que esa selección hace tiempo estuvo con la marca Villas, pero ahora están con Kelme. Y esta marca me encanta verla en selecciones. Kelme pone su logotipo en la zona derecha. Y luego también la marca Kelme ha puesto en esa equipación conceptual, que ojalá sea la próxima de Bosnia, un gráfico súper impactante. Es un gráfico con azul oscuro y también con un azul oscuro, pero que es mucho más claro que el anterior. Y es un gráfico espectacular. Gráfico por aquí, por aquí y por aquí. Y luego también gráfico de las mangas con blanco y con amarillo en este caso. Me fascina. Esta podría ser la próxima local de Bosnia. Y luego mucha gente se ha imaginado la próxima segunda de Bosnia de esta manera, que a mí lo siento mucho, no me gusta. Antes me encantaba, me encantaba y me fascinaba ver el blanco y el amarillo en las mangas. Pero ahora no me gusta ver que combinan el blanco con el amarillo y también con el gris. O sea, no me gusta nada el color gris. Y en esa equipación no me gusta nada que lo combinen con el amarillo. O sea, hay blanco, gris y amarillo. Primero hay un gráfico muy impactante por aquí, por aquí y por aquí de gris oscuro y de gris clarito. Incluso hay partes en color blanco. Y luego queda fatal que pongan el logotipo de la marca Kelme con blanco y con amarillo. O sea, el logotipo, tío, tiene amarillo en los bordes y tiene una zona interna en blanco. Y yo la zona interna del logotipo lo hubiera puesto con el gráfico que vemos en esa equipación. Lo hubiera puesto con gris oscuro y con gris claro, como el gráfico de esta camiseta. Porque, por lo demás, no hay nada bueno que se pueda sacar de aquí. O sea, no me gusta ver un logotipo con blanco y con amarillo en la zona del borde. No me gusta el logotipo. El escudo se pone en la zona izquierda. Y luego en esta zona vemos algo muy impactante que se plasma en forma de franja. O sea, han puesto una franja. Han puesto un borde en amarillo en un lugar. Luego otro borde que, gracias a él, se consigue formar la franja. Y luego en la zona interna de la franja vemos, por ejemplo, el escudo. Y en esta zona del escudo, bajando para abajo, se aparecen estrellas. O sea, está una estrella presente aquí, ¿vale? Luego el escudo. Y luego ya, en la misma línea del escudo, vemos muchas más estrellas. Y esto mola, pero me gustaría verlo en una equipación que no fuera gris oscura, gris clarita y blanca. O sea, es que este color utilizado como principal a mí no me convence. Por eso esta equipación no le de mi agrado. Esta podría ser la próxima segunda de Bosnia, esta la próxima local de Bosnia. Y ahora pasamos a la selección de Ucrania, porque esta selección va a medirse a Bosnia. Y a lo mejor en la próxima Eurocopa pueden tener esta primera equipación. HOMA es una marca española que al Getafe parece que le odia, pero que a Ucrania le han hecho un trabajo muy bueno. Y que a Ucrania podrían realizarles algún día esta primera equipación. A mí esta me gusta mucho. Destaco sobre todo que han puesto en esta equipación conceptual bastantes nuevos tipos en las mangas, ¿vale? O sea, esto es muy de la marca Kappa. Kappa siempre pone sus logotipos bastantes veces en las mangas. Y aquí lo ha hecho la marca HOMA. El cuello tiene color azul y una zona en amarillo. Y luego hay mucho azul de aquí hasta aquí. Y luego ya en amarillo ponen el logotipo en esa zona azul. Hay azul para poner el logotipo en amarillo. El logotipo de la marca HOMA en esta zona en azul. Aquí el escudo. Luego el número. Y luego me encanta ver, tío, que en la equipación hay un gráfico. O sea, es muy simple si lo veis en la zona de arriba porque hay solamente detalles de la marca española. Hay HOMA, HOMA, HOMA y HOMA, HOMA y HOMA. Pero luego ya abajo viene bastante bien ver este gráfico. Es un gráfico con amarillo claro y también con un amarillo algo más oscuro. Y por cierto, chavales, en esta equipación se ve el parche de la próxima Eurocopa. La manga derecha. Esta podría ser la local. Y luego de forma visitante he contemplado esto, que es bastante parecido a la local. Ahora vemos un cuello que tiene amarillo y azul. O sea, el azul ahora es el principal y el amarillo, que antes era el principal, es el color secundario. Amarillo, azul y amarillo en el cuello. Número en amarillo, logotipo en amarillo y otra vez muchos logotipos en amarillo de aquí a aquí. Y claro, lo que pasa es que ahora esta zona es igual que la anterior equipación. O sea, antes se notaba bastante esta zona porque en la equipación había amarillo y luego ya para poner el logotipo en amarillo en este lugar pusieron el azul. Pero claro, como en la equipación ahora mismo hay azul como principal, pues no es oportuno poner azul aquí porque ya poniendo solamente el amarillo se notan los logotipos. Así que los logotipos están en amarillo y esta zona está en azul, pero no se nota tanto como antes porque en la equipación hay azul de forma principal. Parche de la próxima Eurocopa y luego un final de mangas muy parecido al final del cuello. O sea, en las mangas hay amarillo, azul y amarillo como antes vimos en el cuello. Y el gráfico cambia. O sea, mirad este gráfico de la equipación local y ahora mirad este gráfico de la segunda equipación. Es distinto, tío. Y esto ojalá pueda ser lo próximo de Ucrania. Ucrania, Bosnia y ahora pasamos a Israel. Israel, ya sabéis por qué, está muy mal en su país. Están bastante mal, pero aún así parece ser que van a jugar la próxima Eurocopa. Al menos van a jugar en este Paz B para poder clasificarse. Y van a jugar con esta equipación que es una porquería. La marca Puma quiere mucho a la selección de Suiza. Quieren mucho a la selección a quien patrocina Puma. A Uruguay. Vale mucho a Suiza. Mucho a Uruguay. Pero, tío. A Israel han hecho una equipación que a mí no me gusta nada. Y ojalá esta la cambie algún día por esta que, en cambio, sí que está guapísima. O sea, si esto es lo próximo de Israel, te lo juro que yo me lo compro. Me encanta, macho. Lo más especial y lo más impactante de esta camiseta es que mirad el relieve que hay. O sea, esta equipación parece que tiene relieve. Han puesto un cuello en blanco, un oro en blanco, un nuevo tipo de marca Puma en blanco. Y luego sobre este color blanco se ve relieve. Al menos se ve relieve en el cuello. Y luego la equipación también hay relieve, pero en este caso con el color azul celeste. O sea, el azul celeste siempre manda la primera equipación de Israel. Y en este caso manda, como siempre manda, pero tiene un relieve, tío. Y luego tienen un detalle de una estrella en esta zona izquierda. O sea, es todo espectacular. Esto ojalá sea lo próximo de Israel y esta equipación ojalá sea la próxima segunda. Es cierto que aburre más que la primera, porque la primera es inigualable. Pero en ella, aunque hay un diseño de Tianguer, también se ve un detalle en la zona central. Antes vimos este detalle que parecía una estrella en la zona izquierda. Pues ahora este detalle se pone de esta manera en la segunda equipación y se pone en la zona central. Hay color celeste en las mangas, porque ahora el celeste es el color secundario. Y también, por cierto, hay celeste en el logotipo de la marca Puma, que parece brillar. Y también en el cuello. Celeste en la zona interna. Celeste en este pico. Celeste, celeste. Y luego, aparte de ver esta estrella, vemos que hay otro gráfico. O sea, por aquí hay gráfico. Hay como grietas, tío. Y esto me parece alucinante. Ojalá sea esto lo próximo de Israel. Y, por cierto, ojalá esto sea lo próximo de Islandia. En este Paz B hay un encuentro que va a hacer que se junten dos selecciones de la marca Puma. O sea, una selección de la marca Puma va a quedarse fuera. Una va a clasificar para la final, pero otra va a quedarse fuera. Así que a lo mejor se clasifica Irlanda para la final o a lo mejor se clasifica Islandia. Islandia tiene esta equipación actual, pero ojalá algún día lancen esta, que está guapísima. Me encanta ver esto, tío, porque este año me ha encantado ver al Valencia Club de Fútbol utilizar esta equipación. El conjunto che viste actualmente con esta primera camiseta. Y en ella vemos un cuello en estilo polo. Y si ponen este cuello en Islandia, quedaría todo de locos. Pues mirad cómo muera. Está presente el escudo en la zona izquierda, el logotipo en blanco en la zona derecha. Aquí han puesto la bandera y luego vemos que en las mangas hay un gráfico espectacular. De aquí a aquí solamente hay azul marino. De aquí a aquí solamente hay azul marino. Y luego, en el final de las mangas han puesto un gráfico en rojo sobre el blanco. Está guapísima. En el cuello hay azul, un estilo polo. Y luego en el final hay azul, blanco y rojo. Y luego la equipación también, aparte de las mangas, vemos un gráfico. O sea, aquí hay gráfico. Aquí también. Y luego, de aquí a aquí, por toda esta zona, también hay gráfico. Y es maravilloso, tío. Te lo juro que este gráfico me parece espectacular. Esta ojalá sea la próxima local de Islandia. Y luego, ojalá, esta sea la próxima segunda equipación. Como bien sabéis, en Islandia hace mucho frío, ¿vale? Entonces, yo al ver esta equipación me he quedado helado porque es una equipación muy friolera. Y parece que hay hielo en ella. Es todo bastante central lo que hay en esta equipación porque está todo en el centro. Y esto a mí normalmente no me gusta. Pero al ver estos detalles tan helados, la equipación me parece espectacular. Escudo en el centro, logotipo en el centro, número en el centro. Y tanto el escudo como el logotipo y como el número presentan este aspecto friolero. Y me parece espectacular. Cuello circular con este detalle friolero. Y luego la equipación veo detalles frioleros. Y es que me encanta. Esto ojalá sea lo próximo del Vaz B. Esto ojalá sea lo próximo de Israel. Esto lo próximo de Ucrania. Esto lo próximo de Islandia. Y esto lo próximo de Bosnia. Y ahora, para terminar esta próxima Eurocopa, vamos al Vaz C. Porque en este apartado de la próxima Eurocopa, de esta ronda clasificatoria, veremos a Georgia, a Luxemburgo, a Grecia y también a Kazajistán. Esta selección que va a dar bastante de a calar. ¿Por qué? Porque esta selección está patrocinada por la marca EREA. La marca EREA hace algún tiempo patrocinó a la Alcorcón. Y a la Alcorcón me encantaba verlo con la marca EREA. Pero ahora EREA está en Kazajistán y está haciendo esta equipación. Y ojalá Kazajistán vaya a la próxima Eurocopa y vaya con esta equipación. Esta es conceptual y a mí me fascina. Ojalá sea la próxima de esa selección tan importante de la marca EREA. Vemos, creo, que el parche de la próxima Eurocopa en la zona derecha, en la manga, en este lugar. Y esto, obviamente, pues tiene que ver con este torneo. Me encanta ver lo que veo. O sea, veo siempre detalles espectaculares. Primero vemos el cuello. El cuello está en azul, pero ya en el cuello hay gráfico. O sea, hay gráfico en el cuello. Luego hay gráfico en las mangas. Y luego hay un gráfico de forma diagonal por toda esta equipación. O sea, hay partes con un amarillo oscuro y luego partes con un amarillo algo más claro. Y todo va de forma diagonal. Y esto es algo que enamora. Me encanta esto de Kazajistán y también me encanta esta segunda equipación. Es cierto que esta tampoco es espectacular, pero aún así mola. En ella hay azul oscuro y luego color negro. En el cuello hay azul y negro. En el logotipo de la marca EREA hay blanco. En el escudo hay blanco. Y luego la equipación, por toda ella, hay un gráfico de azul y de negro que yo no entiendo, pero que obviamente soy consciente de que ha cambiado respecto al de esta equipación. Aquí hay un gráfico y aquí también lo hay. Y ambas son espectaculares. Esto puede ser lo próximo de Kazajistán y ojalá Grecia espabile, tío. Porque Grecia, os lo juro que actualmente viste con esa equipación. Esta es la local de Grecia. Y luego la segunda es esta y la tercera es esta. O sea, esto es una mierda. Y yo no entiendo por qué la marca nexpatrocina una selección para odiarla. Es que esto es odio. Y bueno, esto ojalá algún día en otra vía se cambie por esto. Porque esto claramente, chavales, es mucho mejor que esto. Mirad qué auténtica locura. Pronto voy a hacer un vídeo únicamente hablando de esa equipación. Porque es fascinante. Es la mejor que he visto de forma conceptual para Grecia. Y a mí me ha enamorado. En las mangas es cierto que únicamente hay blanco. Aquí solamente hay blanco. Aquí solamente hay blanco. Y luego hay azul y azul. Hasta aquí todo lo mencionado. Luego en el cuello hay un estilo circular en blanco. Hasta aquí todo parece estar normal. Pero es que no. Aquí comienza a verse un gráfico alucinante. Aquí hay azul oscuro y azul clarito. Y un gráfico bastante impactante. Luego han puesto una zona horizontal en la cual ponen el escudo. Y en la cual ponen el logotipo de la marca Nike con el borde en azul. Y con la zona interna en blanco. Esto me encanta. Y luego de aquí a aquí continuamos viendo el gráfico que ya vimos en la zona superior. O sea, aquí hay un gráfico. Y luego en esta zona horizontal el gráfico que antes vimos en este lugar se amplía. Y se pone ahora principalmente con el blanco. Y con la forma secundaria en azul. Es decir, lo que antes estaba en azul ahora está principalmente en blanco. Y se pone en blanco y en azul cuando antes se ponía en azul oscuro y en azul clarito. Pero ahora sí, me encanta esa equipación. Ojalá Grecia algún día, insisto, espabile y presente algo como esto. Esto mola más. Y luego aparte he visto, por ejemplo, esta segunda equipación. Si la primera era encantadora, la segunda también lo es. El gráfico de antes se pone ahora en la zona del cuello y también en las mangas. Y se pone con el color de la azul. Y aparte han puesto una cruz. En Grecia vemos un escudo que presenta una cruz. Pues esta cruz ahora tiene bastante relevancia y bastante protagonismo en esta segunda equipación. Hay blanco pero en un color grisáceo se pone esta cruz con este gráficazo. Un gráfico que, insisto, está también en el cuello y en las mangas. El escudo en estilo monodromático con dorado y con negro. El logotipo tiene dorado y la zona del borde en negro. Y luego en el cuello hay mucho negro y un gráfico con negro y con dorado. También pasa lo mismo en las mangas y es espectacular. Tú imagínate que Grecia cambia esto por esto. Y también imagínate que cambian esta tercera equipación por esta. Es que esta, tampoco es que sea espectacular, pero cualquier cosa es mejor que esto. Y bueno, en esto hay dorado como en la segunda equipación, pero aparte han puesto el naranja y también el negro. El cuello presenta color negro. Hay en él negro, naranja y negro. Luego en las mangas hay negro, bastante negro, pero también sobre todo mucho naranja. Naranja, negro y naranja. Y luego en la equipación han puesto líneas muy finas horizontales que tienen naranja y negro. Y juraría que hay una raya horizontal en azul. Esto nunca antes lo había visto, pero miradla. Hay una raya horizontal muy fina en azul marino. Y esto ojalá sea lo próximo de Grecia. Kazajistán, Grecia y ahora vamos a Georgia. Georgia está con la marca Macron. Una marca que siempre hace un trabajo muy bueno y que a lo mejor a Georgia algún día le hace esta primera equipación. Esta es la actual, bastante aburrida. Tiene un detalle vertical que a mí me gusta, pero que no comparto verlo también en la otra equipación. Porque lo veo aquí y también aquí, por cierto. Entonces esto está bien cuando lo haces una vez, no cuando lo haces dos. Y luego ya pues quiero pensar en el futuro y quiero pensar en una equipación que la gente se ha imaginado de esta manera. Ahora en ella hay algo más simple, pero solamente lo hay de esta forma simple de aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque la manga se lía una flipante. Esto, chavales, os lo juro, me recuerda a la Athletic Club de Bilbao. O sea, juraría que la Athletic hace tiempo tuvo una equipación con un gráfico similar al que ahora vemos en esta de Georgia. Y con un gráfico similar al que ahora vemos en estas mangas. O sea, aquí hay un gráfico que tiene partes en rojo, partes en negro y también obviamente mucho color blanco. Pues esto yo juro haberlo visto en el Athletic, te lo juro. Esta podría ser la próxima de Georgia y luego ya Georgia podría tener, en vez de esta segunda equipación, esta otra. ¿Vale? Esta está bastante bien, pero es algo más simple. Es simple, pero no. ¿Por qué? Ahora mismo lo explico. En el cubillo hay rojo, ¿vale? Y una parte en negro. Luego en las mangas hay rojo con una raya vertical en negro. Bueno, con una raya muy fina en negro, no vertical, porque eso no es vertical. Es más bien horizontal, pero bueno, hay rojo y negro en las mangas y luego un setor en negro. Pero aunque parece simple, la equipación no es simple porque miradla bastante bien. Y fijaros en este zoom. Hay un gráfico que parece ser de rosas, tío. O sea, esto es una rosa. Se han puesto un gráfico por aquí, por aquí y también por esta zona inspirado en rosas. Esta podría ser la próxima segunda de Georgia. Y luego, como tercera equipación, la gente se ha imaginado esta. Georgia tiene tres equipaciones y, por tanto, hoy me he imaginado tres posibles equipaciones que a lo mejor Georgia va a utilizar siempre y cuando clasifiquen para la Eurocopa. Está bastante bien esta, pero la mejor de todas es la primera por este gráfico que yo no sé por qué asocio con el Athletic. Y también me encanta la segunda porque en ella hay rosas. Esto es lo próximo de Georgia. Y ahora, para terminar esta próxima Eurocopa, vamos a la selección de Luxemburgo, ¿vale? Porque Luxemburgo, al igual que Kazajistán, está con la marca Errea. Y están teniendo esta equipación que a mí, sinceramente, no me gusta mucho. Esa es la actual, pero si esta selección clasifica a la próxima Eurocopa, van a cambiar la equipación local que van a hacer a lo mejor esto que a mí me gusta bastante. Mirad esta equipación porque mola mucho. Vemos el escudo de la zona izquierda, el logotipo de la marca Errea en blanco en la zona derecha y luego el cuyo hay blanco cuando en las mangas hay blanco y celeste. Aquí blanco y celeste y aquí únicamente blanco. Pero mirad qué gráfico hay en la equipación. Primero, aquí nace una raya diagonal en rojo oscuro que va de aquí hasta aquí. Y luego aquí también nace una raya diagonal de rojo oscuro que va, en este caso, de aquí hasta aquí. Hay una más clara y más grande justo al lado. Y luego hay un gráfico, parece, de montañas en este lugar y también en este. O sea, mirad qué pedazo de gráfico. Aquí se ve bastante y aquí también. Pero aquí cuesta más verlo porque aquí la tonalidad es algo más bajita. Pero aquí se nota mazo. Esto podría ser lo próximo de Luxemburgo y esto podría ser lo próximo secundario de esta selección. La zona segunda es esta. A mí esto no me convence, pero esto, sinceramente, tampoco. O sea, ojalá Errea haga algo mejor que esto porque esto, aunque es conceptual y aunque puede ser lo próximo, a mí no me convence. Lo que me chirría mazo es ver este cuello. Es un cuello que tiene rojo y que tiene como un corte en este lugar. O sea, aquí hay un corte, tío. Corte, corte. Y luego han puesto una raya vertical en negro que comienza aquí, otra vertical en negro aquí, un logotipo de Errea con rojo y con el borde en blanco. Y luego han puesto azul, un lugar con negro y con azul, otra vez azul y luego continúan estas rayas verticales hasta abajo. Son verticales pero presentan un final diagonal. Y a mí esto no me gusta nada. Pero esto puede ser lo próximo de la Eurocopa. Eurocopa, y ahora sí que sí, después de mucho tiempo esperándolo, pasamos a la próxima Copa América. Porque en la Copa América únicamente quedan dos huecos. Va a jugarse un Canadá-Trinidad y Tolado y un Honduras-Costa Rica para ver quién logra clasificar. El caso, vamos primero a Canadá. ¿Por qué? Porque Canadá tiene actualmente un trabajo horrible hecho por la marca americana. En la Eurocopa vimos esto de Grecia que era horrible. Y ahora en la Copa América vemos esto de Canadá que a mí no me gusta nada. Y ojalá Canadá algún día cambie esta equipación por algo que por lo menos sea de esta manera. Esta equipación mola mucho más que la actual y ojalá sea la próxima de Canadá. En ella vemos detalles espectaculares. Vemos un cuello en blanco, unas mangas con blanco y luego vemos un gráfico que está presente en las mangas. Aquí solamente hay rojo, ¿vale? Y luego ya a partir de aquí nace un gráfico que va de aquí hasta aquí. Por toda esta manga y también por toda esta manga. Es un gráfico en un rojo grisáceo. Aquí hay rojo y luego vemos que en la zona derecha inferior se aprecia un detalle que tiene que ver con el escudo de esta selección. Canadá tiene un escudo en el cual hay una flor. Pues esta flor del escudo se lleva ahora a esta zona derecha inferior. Se pone en un color grisáceo. Esto me encanta. Esto podría ser lo próximo. Y también lo próximo ojalá sea esto. Porque esto claramente es mejor que el actual visitante. En la primera equipación vimos un gráfico de una hoja en la zona derecha inferior. Pero es que ahora vemos un gráfico de una hoja por toda esta equipación. Vemos el escudo al completo de color negro, el logotipo en color negro, la manga izquierda y la derecha con el final en negro. Y luego un sector aquí en rojo. Rojo, rojo, negro. Y un gráfico hecho en base al blanco y al gris que presenta obviamente esa inspiración relacionada con el escudo de esta selección. Hay hojas por aquí, por aquí, por aquí. Y esto me encanta. Ojalá Canadá vaya a la próxima Copa América y vaya con esto o con esto. Es alucinante. Esto puede ser lo próximo de Canadá y esto puede ser lo próximo de Costa Rica. Costa Rica también es una selección que por parte de su marca recibe un trabajo de mierda. Avidas ha comenzado a patrocinar a Costa Rica y han comenzado en esta selección con muy mal pie. Porque esto es algo ilegal. Argentina lanzó el agosto del año pasado una equipación con el logotipo nuevo. Y Costa Rica lanzó en enero de este año una equipación que tenía el logotipo antiguo. O sea, no puede ser que a Costa Rica le des una equipación con el logotipo antiguo. Pues habías la hecha hasta Costa Rica y a mí esto obviamente no me gusta. Y la gente se ha imaginado, por ejemplo, esta equipación. Ya vi más equipaciones hace algunos meses porque hice un vídeo imaginándome esta aproximada de Costa Rica. Y ya vi equipaciones bastante chulas. Pero esto también es chulo en comparación con lo actual porque lo actual es bastante superable. Y en esta equipación vemos que hay un escudo en estilo monocromático al completo color blanco. Y ya esto no me gusta. O sea, la equipación está muy bien porque presenta detalles bastante llamativos. Pero no puede ser, tío, que en una equipación loca de Costa Rica pongas el escudo de esta forma monocromática. O sea, no quiero ver esto en la primera equipación. En la segunda luego vale, pero en la primera no. Así que de esta vamos a pasar a esta que es muy, pero que muy curiosa. Ojalá esto pueda ser lo próximo de Costa Rica. O sea, esto es algo que parece calentamiento pero que es superimpatante. Sería histórica. Han puesto el nuevo tipo nuevo, menos mal, en la zona derecha, el escudo de la zona izquierda. Y luego han puesto en el final de las mangas azul, blanco, rojo, blanco y azul. Más de colores en estas mangas. Y luego en la equipación hay rojo, pero hay un gráfico que parece de pintura que está en azul. ¿Cuánto azul hay en esta equipación? Esto perfectamente puede ser lo próximo de Costa Rica, lo próximo local. Y también, por ejemplo, esto puede ser lo próximo visitante. Cualquier cosa es mejor que esta. O sea, esto es muy feo y esto es algo mejor. A mí no me convence ver este detalle y este. Hay un detalle en la zona izquierda en azul y luego otro detalle en la zona derecha en rojo. Esto claramente tiene como inspiración el diseño próximo que la marca de Yernacero durante el 2024. Pero este diseño no se va a poner así. Va a ponerse así, no así. Y esto me chirría. Pero luego me encanta ver, tío, el logotipo nuevo con azul, con rojo y con azul. Yo sueño con que Costa Rica ponga su logotipo actualizado en la equipación. Es decir, su logotipo, porque el logotipo a días es de Costa Rica, ya que Costa Rica ha dejado a la marca New Balance para fichar por la marca de Mana. Así que, a días tendría que poner el logotipo nuevo en esta próxima migración. Y si lo ponen con azul, con rojo y con azul, sería una locura. En el logotipo nuevo, azul, rojo y azul. En las mangas, mucho blanco, pero luego un final con azul y con rojo. Y luego me fascina ver que hay un cuello tipo polo, en estilo polo, que tiene blanco, botones en azul y un final con rojo, con blanco y con azul. O sea, está guapísima esta. Esto y esto no me gusta, pero lo restante está muy bien. Y esto puede ser lo próximo de Costa Rica para la próxima Copa América. Aún queda Honduras y Trinidad y Tobago. Continuamos en nada, chavales. Ahora sí que sí, pasamos a la parte final de este vídeo y pasamos a hablar de la selección de Honduras, ¿vale? Porque Honduras puede ir a esta próxima Copa América y si van, irán con la marca española Joma. Esta marca, Joma, patrocinó a esta selección y a lo mejor algún día verán oportuno hacer esto que os lo juro y que os lo prometo es espectacular. Esto lo he visto en internet y al verlo he flipado porque yo sueño con que Honduras tenga esta equipaje local. A mí me encanta, me encanta porque soy muy fan de lo clásico y soy muy fan de ver cuellos tipo polo en las equipaciones. En este caso veo un cuellos tipo polo que tiene botones en azul y que tiene un final con la bandera de Honduras. O sea, en este final han puesto azul con estrellas, luego blanco y luego otra vez azul con estrellas. Y esto es alucinante. En las mangas pasa lo mismo, pero ahí no han puesto estrellas, tío. O sea, yo hubiera puesto en las mangas lo mismo que en el cuello. O sea, hay lo mismo porque hay azul, blanco y azul, pero en el azul faltan estrellas, tío. Y esto me chere un poquito, pero ahora sí la equipación es fantástica. El logotipo de Homba al completo color azul, el escudo en la zona izquierda y luego la equipación. Hay un gráfico. Este gráfico no sé lo que representa, no sé lo que tiene que ver con Honduras, pero sé que está bastante bien visto. O sea, me encanta verlo. Esto ojalá sea la próxima local de Honduras y esta ojalá no sea la próxima segunda equipación, tío. Porque esto de verdad es lo único visitante conceptual que he visto en internet en relación con Honduras. Y es algo que a mí no me gusta nada, no he visto nada más y esto paso de comentarlo porque a mí no me fascina. Han puesto azul marino y luego azul celeste y yo he flipado al ver esto, pero casi vomito al ver esto. Esto es muy feo y Honduras se merece algo como esto y no como esto. Pero durante la próxima Copa América, si clasifican, irán obviamente con la marca HOMA que ojalá algún día logra hacer esto, tío. Porque esto es encantador. Esto puede ser lo próximo de Honduras y ya para terminar este villazo vamos a la selección de Trinidad y Tobago. Una selección que está con la marca Capelli Sport. O sea, esta marca, para mucha gente desconocida, pero es una marca que siempre que la veo, la veo haciendo un trabajo muy bueno, ¿vale? Actualmente han hecho esto que es bastante simple y lo que me ha sorprendido es apreciar que en internet hay gente que ya se ha imaginado la próxima primera equipación. Nadie se ha imaginado la equipación de visita, nadie se ha imaginado la segunda equipación, pero hay alguien que ha hecho esta equipación conceptual de esta selección que a mí, te lo juro, me encanta. La actual es muy simple, pero esta obviamente simple no es. En ella hay rojo, negro y también mucho blanco. En la actual hay blanco, pero obviamente no hay tanto blanco como aquí. Han puesto el cuello en estilo circular en blanco y luego han puesto una franja que nace del escudo y que nace, obviamente, únicamente con el blanco. O sea, aquí solamente hay blanco. Han puesto una franja en blanco hasta abajo y luego en el lado izquierdo de la franja han puesto rayas horizontales en blanco. Hay partes en rojo y partes en blanco. Así todo el rato y así por toda esta franja. Aquí hay gráfico porque obviamente esto es un gráfico. Y luego también hay gráfico en la equipación. Hay rojo y negro, pero en las partes negras y también en las partes de la franja hay un gráfico que va de un lado a otro. Parece que en estilo triangular. Y chavales, esto es lo que de momento no se conoce si estará o no en la próxima Procopa. Y también lo que de momento no se conoce si estará o no en la próxima Copa América. Porque estas selecciones aún no tienen su clasificación confirmada. Pero aún así van a conseguir a lo mejor su pase a estas competiciones y a lo mejor van a seguir o no con sus marcas. Si Israel continúa con la marca Puma, a lo mejor tiene esto. Si Honduras continúa con la marca Joma, a lo mejor tiene esto en la próxima Copa América. Y todo esto ha sido espectacular. Ha sido un vídeo maravilloso, un vídeo bastante largo, pero un vídeo que espero os haya encantado. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 17.000 personas, tío. Darle apoyo porque ha sido bastante largo, darle apoyo porque evitarlo ha sido complicado y darle apoyo porque quiero seguir hablando de la próxima Copa América. Y también, obviamente, de la próxima Copa. Este vídeo ha sido conjunto y también, por ello, histórico. Seguirme. ¡Chao!